¿Quién está bolsa? ¿Quién está bolsa? ¡Ay, huele a puto! ¡Oh, por Dios! Solo hay un sitio para esto. ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Fuera, emondición de mi casa! ¡Ay! Voy a visitar a Pepita. ¡Ay, no, qué asco! Eso no se puede quedar en la puerta de mi casa. ¡Al aspecto! ¡Pof, pof, pof! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y hasta cuándo es que tienes el castigo? Como una semana más. ¿Qué te aburriste de barrer conmigo? Este... Al menos estamos juntos. Sí. ¿Qué será eso? No sé. Pero huele horrible, ¿ah? Sí, mejor ni tocarla porque debe tener un montón de microbios. Oye, está pesadita, ¿ah? ¿No? Agárrala y déjala en el tacho. No, no, no. Parece que tuviera caca. ¿Y si le hacemos un huequito? ¡Persi, no! Un huequito, nada más. ¡Qué asco, no! Déjale en el tacho. Son dólares. ¡Ay! Son muchos. ¿Cuánto será? Es un montón. ¿Y de quién será? ¡Shh! Eso nunca lo vamos a saber. Bueno, en estos casos se lleva a la comisaría. No, no, no. No, el comisario es un desconfiado. Va a decir que lo hemos robado. No, porque le vamos a decir las cosas como son. Mejor la llevamos a mi casa y ahí vemos qué hacemos. No, no, no. Mejor llévemosla a mi casa. Mi mamá va a saber qué hacer. ¿Para tu hija? Sí, vas a ver qué hacer. ¿Ve? Vamos, vamos, vamos. ¡No te quedes! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa, pasa, pasa. Hola, ma. Buenas tardes. ¿Cómo todo está aconteciendo? Todo bien. Ay, también estás aprendiendo, mi amor. Sí, sí. Ma, mirad lo que encontramos. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron esa plata? Por Dios, Percy. Percy se la robó y te arrastró en una espiral de delincuentes. ¿Qué me pasa por delincuentes? Ma, ma, no, 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 no. Lo encontramos barriendo. Sí, el delincuente juvenil no la robó. ¿Qué? ¿Pero barriendo? Sí, encontramos esa bolsa con olor a puto. Ah, debe ser de alguien del barrio que se le cayó. Mamá, nadie del barrio va a tener tanta plata. Pero puede ser de Luis Felipe Sandoval. Le voy a preguntar a Cristina. Llámala. Bueno, si la ha agotado a la calle es porque no la necesita, ¿no? La voy a llamar. Primita, la vida es una. Hay que disfrutarla. Prima, ahora estoy consagrada a la vida religiosa por completo. Bueno, si te hace feliz. Espérate, espérate. ¡Aló! ¿De casualidad se te ha perdido plata? No, a mí no. ¿Por qué? Porque los chicos han encontrado unos billetes y pensamos que eran tuyos. No, no, no son míos. Qué raro. Deben ser de otra persona. Pobrecito, debe estar desesperado. ¡Los 50 mil dólares! ¿Estaban ahí? ¿Dónde están? Es el fin. Cristina dice que no se le ha perdido nada. ¿Entonces la plata no es de Sandoval? Bueno, si no es de nadie, ¿de quién se le encontró? Momentito, jovencito. Nada de quién se le encontró. Esta plata se queda aquí hasta que yo decida qué hacer con ella. Pero vayan haciéndose la idea que esta plata no se va a quedar con nosotros. No. Como usted diga, señora. Ya, mamá. Conociendo a los vecinos que tenemos, si digo que encontré esa bolsa de plata, todos van a decir que es suya. ¿Y quién no? Hijita, honestidad ante todo. Mamá, es un montón de plata. Pero no podemos quedarnos. ¿Por qué? Hijita, me asusta que hagas esa pregunta. La persa es una mala influencia. Deja, si no tiene nada que ver. Pero creo que sería bueno saber de cuánto trata estamos hablando. Bueno, sí, es una buena idea. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amor, amor, ¿qué ha pasado acá? No, es una bolsa negra que estaba aquí. ¿Y como de este tamaño con un nudo que olía a poto? Sí. No, mi pato no huele. ¿Qué? Sí, esa, esa, esa. Ah, la puse afuera con la basura. ¿Qué? Mamá, ¿tenemos que devolverlo? ¿Cómo? Ah, perdón, me dejé embelezar por un momento. Ya, sigamos. En esta bolsa hay un montón de plata. ¡50 mil dólares! Jesús María, José la vaca y el burro. Sí, no sabemos qué hacer con esa plata. No nos la podemos quedar por ética, pero tú ahora que estás dedicada a la religión, de repente sabes qué hacer con ella. Claro, hay tanta gente necesitada. En este momento se lo voy a llevar al padre Salvador. Él sabrá qué hacer con tanto dinero. Ay, gracias, Pepa. Sabía que podría contar contigo. Ay, de nada, amiga. ¡Adiós! Ey, muchachos barrenderos, de casualidad no has visto una bolsa negra. ¿Una bolsa negra? Sí. Veo muchas bolsas negras todo el tiempo. Una bolsa negra como de este tamaño, pesadita. Ah, ¿como de ese tamaño? Sí. ¿Pesadita? Sí. No la he visto. Bueno, si la encuentras, me avisas, ¿ya? Y te ganas una propinita. Yo le aviso. ¡Tiene que estar por aquí! ¡Pero! ¡Dime que estás buscando para ayudarnos! ¡Acá, acá! Así que toda esa plata es de Luis Felipe Sandoval. Ese desgraciado que nos quitó todos nuestros ahorros. Y dicen que la justicia divina no existe, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!